Hoy vamos a dibujar un oso al estilo kawaii, así que vete preparando, ¡porque empezamos! Hoy os voy a lanzar un reto. Antes de dibujar este oso maravilloso que vamos a dibujar, os mando este reto. Cuando terminéis vuestro oso de dibujarlo, si tenéis Instagram o tenéis a alguien, si sois más pequeños, si tenéis a vuestro padre, vuestra madre que tiene un Instagram, etiquetadme vuestro dibujo, hacedle una foto a ese dibujo y etiquetadlo en el Instagram de muykawai-oficial. Y los que me etiquetéis en ese dibujo, en vuestro dibujo, pues yo luego hago una capturita de ese dibujo y lo subimos en la comunidad de aquí de YouTube y todos los dibujantes del canal van a poder verlo, vuestro dibujo. ¿Qué os parece? Ahí os lanzo el reto y empezamos a dibujar. Bueno, para dibujar este osito vamos a hacer un cuadrado, un rectángulo más bien, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Vamos a dejar espacio en la parte de arriba, ¿vale? Para poner las orejas, pero más o menos a esta altura estaría. Y esta línea de aquí no vale, ¿vale? Que la he puesto ahí para que... para probar. Bueno, perfecto. Tenemos este rectángulo, este cuadrado con las puntas redonditas, ¿vale? No es una forma perfecta, no es un rectángulo perfecto. Y ahora vamos a dibujar dos pequeñas cubritas a cada lado de los, a cada lado de los. Así, ¿vale? Así como abiertas, ¿vale? Y una línea aquí en el centro, ¿vale? Que luego se hará aún así en horizontal. Esas serán las dos patas delanteras. Las traseras las dibujamos con un óvalo aquí y otro óvalo aquí, ¿vale? Está sentado nuestro osito, ¿vale? Le dibujamos las orejas con dos curvitas, una aquí. Fijaros, más o menos en el piquito de cada parte del rectángulo, los piquitos superiores, las esquinas superiores, le dibujaremos las orejas, ¿vale? Y ahora vamos a dibujar un óvalo aquí, que será la parte del ófico que no irá del mismo color que el resto del cuerpo, ¿vale? Esto será el ófico. Vale, dibujamos ahora aquí el ófico, realmente que esto sería, digamos, mejor dicho, el morro, esto el ófico y otro balón más estrechito y más pequeño para la boca de nuestro osito. Le vamos a poner una lengua con una curvita y vamos a ponerle los ojos cerrados y sonriendo, así. O sea, bueno, no está sonriendo porque tiene la boca así como gritando, pero simplemente con los ojos así se ve que es un oso que está muy, muy feliz, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, está bien, me gusta cómo está quedando, pero no lo veo del todo acabado. Tranquilos. Ahora, con el rotulador añadimos detalles fantásticos, extras, que no os lo podéis perder. Vamos a empezar por esta oreja. Vosotros diréis, es una oreja muy simple. Yo la haría diferente. Tranquilos. Vamos a añadirle aquí una curvita. Fijaros que ya hemos bajado de esa esquina que no era del todo como debería estar esto. Así. Y ahora aquí le vamos a añadir una segunda curvita, ¿vale? Y ya aparece más una oreja. Ahora continuaremos por este lado. Fijaros que yo no he cerrado del todo. Luego con el color haremos también algo. Aquí haremos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Vamos a subir con la curvita, la vamos a poner más redondita y vamos a bajar hasta aquí y le vamos a hacer una segunda línea. Perfecto. A mí me gusta así. No sé qué os parece a vosotros. Vale. Ahora vamos con esta parte del hocico. No le quiero apretar mucho aquí porque esto es un color que no debería, incluso muchas veces no lo entinto. Hago la diferencia del color de uno a otro y queda bien así. Pero a la hora de entintar, pues entonces le hacemos una línea más delgadita. Así podemos, ¿vale? Así que no apretéis mucho el rotulador. Luego este ojo así y luego este otro ojo así. Vale. Y esto no lo entintamos. Eso está unido al cuerpo. Así que seguimos por los lados. Aquí incluso yo le voy a poner una pequeña línea para que se note que esto es el pecho. Y esto sería la pata que la vamos a poner más redondita. Y aquí también. Y le vamos a añadir un par de líneas para que se entiendan que son los dedos. Vale. Ahora vamos por aquí y entintamos esto. Así. Y diréis, bueno, pero queda también un poco soso. No se entiende que eso son las patas. Vale. Le añadimos aquí un circulito. Aquí le añadimos otro. Y le añadimos tres circulitos pequeños en la parte de arriba. Y le hacemos las huellas típicas de los osos. Bueno. ¿Lo tenéis? Vale. Diréis, ya lo he terminado. Ya. Ya yo lo coloreo a mí. No. Esperaros. Vamos a colorearlo y vamos a ver cómo queda el resultado final. Y al final os daré algún consejillo extra. Vamos allá. ¡Ey! ¿Te gusta dibujar kawaii? ¿Quieres tener los cuadernos y carpetas más cute de clase? Pues hazte con Dibuja tu cole kawaii, el nuevo libro de Jape, donde aprenderás a dibujar útiles escolares, uniformes, materiales deportivos, desayunos y mucho más al estilo más adorable del planeta. Además, incluye pegatinas. Dibuja tu cole kawaii. Está disponible en todas las librerías de España. ¿A qué esperas para hacerte con él? Bueno, pues ya tenemos nuestro dibujo borrado y preparado. Vamos a empezar con el color. Yo voy a colorear todo, todo, todo de color marroncito. Vosotros os preguntaréis si estos rotuladores son diferentes a los que yo tengo en casa. ¿Vale? Esos rotuladores escolares que, bueno, que dejan muchas líneas y que no queda del todo igual que estáis viendo en esta imagen. Una pregunta quizás muy asidua ya en el canal, se repite bastante y muchas veces no la respondo en todos los vídeos. Así que al final del vídeo os diré qué tipo de rotuladores son y dónde los podéis conseguir. ¿Vale? ¿Dónde los consigo yo, sobre todo? Y dónde creo que lo puede conseguir alguien que a lo mejor no viva en el mismo sitio que yo. ¿Vale? Vale, pues vamos a seguir coloreando y, bueno, colorearemos todo lo que va de color marroncito de este tono. ¿Vale? Por esto también, por la pata. Perfecto. Vamos por aquí también. Perfecto. Vamos ahora colorear con un rosita el hocico, la lengua y, como no, las huellas. Genial. Vamos a colorear también el interior de esa boca que se queda así blanco y debe estar oscuro porque es el interior de la boca. Y vamos a colorear también el resto de la boca, bueno, lo que rodea la boca más bien dicho. Lo voy a colorear con un tono pastel. Es un amarillo que se llama amarillo crema o algo así. Este está especialmente gastado, pero bueno, nos va a valer para colorear todo lo que rodea la boca y lo que rodea, bueno, y el interior de las orejas para que quede todo. Perfecto. Vale. Vamos ahora por último a añadir un detalle antes de contaros qué rotuladores son. Bueno, os lo voy contando mientras voy dando así poquito a poco con este lápiz rosa para sonrojarle las mejillas y le añadimos aquí dos líneas. Estos son rotuladores de base de alcohol. Son lo que tenéis que buscar, rotuladores de base de alcohol. Los del colegio o de clase son normalmente base agua. Por eso se ven tantos trazos. Los de base de alcohol se quedan más uniformes, exceptuando aquí que se me ha secado muy rápido y se ha quedado una pequeña mancha. Solo podéis conseguir, bueno, lo podéis conseguir, ahora están más extendidos que antes. Lo podéis buscar en cualquier tienda de materiales de arte, en Amazon, en cualquier tienda online que vendan materiales de arte, buscarlos como rotuladores de base de alcohol. Los hay muy baratos, ¿vale? Porque hay ya muchas marcas y los hay más caros. Así que vais a poder elegir el que más os guste, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo Winsor & Newton, que también son una buena marca, ¿vale? Pero luego tengo rotuladores de todo tipo de otras marcas que también están muy bien, ¿vale? Así que os dejo ahí ese maravilloso consejo a este maravilloso osito, ¿vale? Este osito tan kawaii y espero vuestros comentarios como os he dicho al principio y sobre todo a ver cómo os queda el vuestro, mandadmelo por Instagram y recordad que podéis salir aquí en el canal en la pestaña de comunidad. Así que, por favor, os espero con mucha ilusión vuestros dibujos. ¡Ahí os quedáis! Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.